¿Corres por miedo al cactus? ¿Dónde vives? ¿Cómo aceptas que el lirio te acobarde? Se han torcido los cuadros y esta tarde preguntaron por ti los detectives. Antes de huir al mar, de que adjetives esta fuga con sílabas angostas, has de saber que nunca el guardacostas da con la isla en la que sobrevives. Escapas, pero sigues en problemas para reconciliarte con el martes. No puedes ocultar los eritemas, te inculpa el gesto triste que compartes, y en la escena del crimen hay poemas y pedazos de mí por todas partes.